Camareros de la venganza, los suicidas del desempleo La esperanza que no descansa, los más feos de los tebeos Ese Dios que se convierte en ateo Los ladrones que salen fuera, los de afuera que no están dentro La otra acera de la otra acera, ese diente sin fundamento El pañuelo de mi primo Quintero, ellos son los ratones colorados Ellos son los ratones colorados, que siempre salen de noche y se te sientan a tu lado Los ratones colorados, los ratones colorados Cuántos besos nos damos Lo mejor que hay es besarse, ¿no? Sí Oye, la pasión puede ser triste Sí, la mayoría de las veces lo es porque siempre quieres más Porque no puedes dar todo lo que quieren de ti o no te dan todo lo que tú quieres Pero no se puede vivir sin pasión, ¿verdad? No, es fundamental, es fundamental La historia del mundo es la historia de una pasión, de los apasionados Por supuesto ¿Tú traías una historia de una muchacha triste? Sí, pero victoriosa Triste pero victoriosa ¿Cómo es esa historia? Pues es la historia de María, de una mujer que se tuvo que beber las calles, se tuvo que marchar Y ella soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa Pero se quedó en muy poquito, por culpa de un hombre María pensó que el amor era un mandamiento de dos Y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo Y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer Y en los hijos que vivieron, prisioneros de su miedo María soñaba con ser la princesa De los cabellos de oro y la boca de fresa María se fue una mañana María sin decir nada María ya no tiene miedo María empieza de nuevo María yo te necesito María escapó de sus gritos Se bebe las calles María María Ella nunca dice que no Es la esclava de su señor Ella siempre lo perdona A sus pies sobre la lona Su patria es su casa Su mundo la cocina Y se le viene encima Un día dejó el corazón Abandonado en su colchón Solo piensa al ver su cuerpo Ay, del quinto mandamiento María no tiene color María no tiene color en la sangre María no tiene color en la sangre María se apaga y no lo sabe nadie María se fue una mañana María sin decir nada María no tiene miedo María no tiene miedo María empieza de nuevo María yo te necesito María escapó de sus gritos Se bebe las calles María se bebe las calles María se fue una mañana María sin decir nada María ya no tiene miedo María empieza de nuevo María yo te necesito María escapó de sus gritos María escapó de sus gritos María se bebe las calles María se bebe las calles María 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 pensó que el amor era un mandamiento de dos María escapó de sus gritos María 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 Gracias.